Gracias, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Siempre he sentido un gran placer por venir a este hermoso pueblo. Lamentablemente, quizás hoy sea la última vez. Bolo, tú estás en el pueblo. Prepáralo todo que voy en camino, proyectamos esta noche. Aquí está llegando el hombre cine, Eliseo Lacho. Recuerdo como si fuera ayer cuando te conocí. ¿La encontraste? ¿De qué te sirve saber? ¡Eliseo! Casi no es gente, vieja. Yo creo que tú necesitas relajarte. Recoge toda tu vaina y vete a todo. ¡Ay, mira! ¡Alguien entró! ¿Cómo se sienta? Un desastre. Tú no viste lo que tú me has hecho aquí. A esa mujer yo nada más la conozco por la foto y por lo que me ha dicho mi abuelo. ¡Coño, no le ponga la mano! Por lo menos le pongo la mano a cosas reales. Ah, cosas reales. Yo te quiero ahogarme en el río. ¡A que dame un día más en esta casa! Vamos a ver una película. Eso es lo que yo hago. Proyecto película. Proyecto película. Amén.